Y a partir de ahora Voy a subir los videos Con esta cuenta Lo estoy por aquí Con este Aunque aquí me faltó la Vea Aquí Para que me faltó la Tengo que ser suscriptores No subió nada Y a partir de ahora voy a subir Aquí en esta cuenta Bueno, chao